Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto en esta noche de día miércoles, a un día de cerrar el mes. Sean bienvenidas, bienvenidos. Un gusto saludarles, Víctor, Daniel, ¿cómo está? Ok. Gracias por notificar en el chat algún inconveniente con el micrófono y con la cámara. Gracias por los comentarios. Gracias, Víctor. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Hola. Sí, se está bien, licenciado. ¿Todo bien? Ok, voy a esperar ahí. Ok, está escribiendo por acá. Gracias, Susana. Si pueden colocar presente, por favor. Les voy a agradecer muchísimo. Estamos a seis minutos para las ocho. Nos espera una jornada, el primero día, pues, muy positiva. Y, pues, siempre con el mejor de los gustos, saludarles y poder recibirles y darles una formación acerca del Inbound Marketing. Gracias a quienes recién se conectan. Vamos a ir esperando diez minutos. Cinco faltan para las ocho, exactamente. Y luego, cinco minutos, pasadas las ocho, como un tiempo prudencial, para conectarse a la sesión de este día. Este día vamos a reforzar, yo me adelanté ayer un poquito, para reforzar el Customer Journey. Les voy a escribir por ahí, si gusta. Voy a escribir el nombre ahí, el Customer, Customer Journey. Es el recorrido del comprador. Ok. Entonces, solo me confirma si gusta, Susana, si va a poder participar, con la cámara y el micrófono. Faltan cuatro para las ocho, tenemos las diecinueve cincuenta y seis minutos, diecinueve horas cincuenta y seis, serían las siete con cincuenta y seis minutos. No sé si es molestia, Susana, me confirma que está visible ya la presentación Inbound Marketing. Por favor. Sí, licenciado. Muy amable, muchas gracias. Ok. Vamos a dar el tiempo necesario para que se conecten los demás colegas. Muy bien, si gusta, aprovechando, Susana, en qué rubro se encuentra, digamos, de venta, para poner un poquito ahí en contexto. Vamos a revisar aquí el chat. Lo encuentro por acá. Sería Susi, ¿verdad? Mejorar la atención al cliente, enriquecer las ventas en línea como en tiendas físicas. Y dice que forma parte del equipo de ventas en la web. Ustedes hacen e-commerce, Susana, y ¿cuál es el rubro que están? Veintidós años, ¿verdad? Y asesor de venta. Hola, hola. Sí, la escucho. Hola. Sí, fíjese que nosotros somos una empresa, este, que distribuimos varios productos de China. Nuestro fuerte, creo yo, sería los promocionales. También tenemos juguetería, que también somos distribuidores de las alcaldías, cuando hacen su, por ejemplo, en Navidad, distribuimos miles de juguetes, y eso, ¿verdad? Y pues con lo de las redes sociales y esto, fíjese que realmente, pues, ahí tenemos un equipo que, pues, cada uno se encarga de áreas específicas, y pues realmente, licenciado, pues, nuestro objetivo, más que todo, es que, pues, subir las ventas, más que todo, y, pues, que nuestra marca sea visible, vea, más que todo eso. Una pregunta, ¿ustedes serían importadores directos, o trabajan como intermediarios, con otro, con alguien que importa, y ustedes son como intermediarios? No, son más directos, directos. Ah, ok, excelente. Muy bien, aprovechando, me extraña, fíjese que ahorita hay, solo están ustedes, con Víctor y su persona. Bueno, vamos a ver, quizás, porque miércoles estamos a cierre del mes, puede ser de que algunos compañeros están con mil vueltas. Entonces, por eso, quería aprovechar de escuchar sus comentarios, y en qué zona de San Salvador están ubicados. Fíjese que estamos en el centro de San Salvador, como, estamos en el pasaje, en el famoso pasaje de los chinos, ¿qué le dicen? Sí, la zona china, y esa que es cerca de la calle España, ¿no? Ahí por Catedral, bajando Catedral. No, es casi llegando a Lula Ula, por el, estamos atrás del Banco Central de Reserva. Ah, ok. Ah, entonces sería, el BCR está allá por el centro de gobierno. Sí, está jugando perdida. Fíjese que estamos sobre la, ¿cómo se digamos? Sobre la quinta avenida norte. Ok. Ok, excelente. Bueno, sí, como ahí a veces en una cuadra está una cosa, dos cuadras otra, a veces tiene esa característica la capital, pero ya me ubico. Entonces, comentarle, pues, que en ese sentido tienen ventaja competitiva, porque importan directamente. Vamos a dejar en pausa, voy a saludar a los que se conectan, Susi, y qué bueno, porque como te vamos a arrancar, como premio de, de que estamos un poquito antes, como usted, vamos a ir haciendo el ejercicio para el día de ahora. Saluditos a José Bautista, ¿cómo está? Hola, José. Buenas noches, licenciado, ahorita ya terminando de, de conectar todo. Ah, ok. Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Va, me alegra, un gusto, bienvenido, no se les olvide poner presente en el chat, les agradezco. Ok. Muy amable. Fátima, ¿qué tal? Hola, buenas noches, disculpen la hora, es que estoy un poquito mal de salud. Ah, muy bien, sí, ahorita con los cambios de clima, estamos dando faringitis, rinofaringitis, laringitis, y todo lo que termina en itis. Bueno, primero Dios, pues, que se me jore, un gusto saludarle, Fátima, ponga presente, por favor, en el chat, le agradezco mucho. Gracias. Ok, hola, Rosita, ¿cómo está? Rosita Piyalta, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, sí, todo bien. Con energía, muy bien, eso me gusta. Bienvenida. Gracias. Hola, Cristina, ¿cómo está? Cristina Chavarría, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, ¿y usted, qué tal? Pues aquí estamos con todos los power, listo. Bienvenida. Un placer, bienvenida. A la orden. Saludos, saludos. Douglas, ¿cómo está? Douglas, Rosa, buenas noches. Buenas noches, muy bien, ¿y ustedes, qué tal? Pues acá yo ya les siento que ya están con libreta humano, y dicen ya apúrese, porque ya queremos aprender esta noche. Así que, un gusto, Douglas, bienvenido. Sí, ya. Gracias, igual, gracias. A la orden, a la orden. Hola, Saraí, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Estamos ready, estamos chévere. Sí, ready. ¿Todo bien, todo correcto? Todo bien, todo bien. Excelente. Muy bien, bienvenida, un gusto. Un gusto, igualmente. A la orden. Saludo, William, ¿cómo estamos? Hola, hola, William. Buenas noches. Bienvenido, un gusto. Muchas gracias, igual. Gracias, Billy, bienvenido. Saludos a Tania, buenas noches. Hola, Lee, buenas noches, un gusto. Para servirle, bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, gracias por la paciencia. Sé que algunos ya estaban conectaditos. Vamos en orden. Un placer, pues, saludarles. Olet, ¿qué tal? Hola. Hola. Olet, ¿cómo estamos, Toledo? Buenas noches, Luis. Escribí a Inbox. ¿Perdón? Buenas noches, Luis. Escribí a Inbox. Ah, ok. Excelente. Vamos a revisar. Muy amable. Gracias. Muy bien, tenemos a Naomi Salala. Espero que no se me haya olvidado. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Sí, sí, solo tengo un poco de interferencia. No sé, el link está muy trabado. A veces se entiende, a veces no se entiende, pero todo bien. Ok, muy amable. Cualquier cosita me escriben al chat. Ahorita tengo la pantalla así ampliada, pues, no puedo leer el chat. Ya en breve lo leo. Muy amable. Hola, Brenda. ¿Qué tal? Tengo dos, Brenda, fíjense. Brenda y las dos se llaman Brenda Esmeralda. No sé si será la misma persona, porque yo estaba revisando ahí el documento de la lista. Así que saludos, Brenda Amaya. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bienvenida. Un gusto. Gracias, gracias. Ok, este grupo es grande. Es una bendición. Saludos, Vanessa Noemí. Buenas noches a todos. Buenas noches, Lynn. Un gusto. Bienvenida. Gracias, igual. A la orden. ¿Qué le da por ti? Gracias. Hola, buenas noches. Un placer. Bienvenida. Gracias. Para servirle. Ok, poquito a poquito se me van quedando los nombres y los rubros. Tenemos también acá a Carlos Javier. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer estar nuevamente. Gracias. Igual, estamos para servirle. Bienvenida. Gracias. Saludos. Buenas noches, Griselda Ramírez. Buenas noches. A la orden. Bienvenida. Gracias. A la orden. Por lo que haga presente en el chat. Y luego tenemos a Blanca Hernández. Y con ella, pues, vamos al inicio. Y, por favor, se reportan para efectos de no alargar mucho lo que es la lista, el hacer la lista. Ya son las 20.06. Saludos, Blanca. Ok. Ahí ya voy a ver el chat y algunos van en tráfico, otros tienen problemas con la señal. Aquí estamos ya con el chat. Aquí estamos ya con el chat. Naomi, Fátima. Ah, William. Vamos a ver. Bueno, aquí ya se reportaron la mayoría. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Ahí dice Inbound Marketing. Gracias por la paciencia. Vamos a iniciar haciendo la siguiente lámina. Y para quienes llevan sus apuntes, vamos a iniciar con lo siguiente. Te voy a agradecer a Kenia, si puede, leerme. Ahí está en pantalla lo que dice cómo vender según los tipos de clientes. Aquí solo vamos a hacer un esquema en el entendido de que vamos a ver dos tipos. Uno, los clientes que ya tenemos activos y otro, los clientes que recién vamos a empezar a interactuar. Si se alcanza a ver, me puede ayudar. Sobre cada cabeza de cada muñeco aparece una palabra. No sé si está visible, Kenia. Sí, 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 la logro ver. Entonces, iniciamos. ¿Cuál sería el primer cliente que está justo al mostrador? El primero es racional. Ok. Luego reservado. Muy bien. Indeciso. Dominante. Hablador. Impaciente. Ok. Muchas gracias. Fíjense que acá, mis queridos participantes, queridas participantes, yo he colocado quizás los seis tipos más comunes cuando nosotros estamos interactuando. Vamos a encontrar personas que van a lo racional, otros reservados, otros indecisos, otros dominantes, otros habladores y los impacientes. ¿Por qué les coloco esto? Acuérdense de que cuando nosotros empezamos a hacer el recorrido, en especial cuando estamos en marketing digital, en las plataformas, no tenemos de cara al cliente. Entonces, hay un grado de dificultad. No es como cuando yo lo veo y empiezo a verle el rostro, los gestos que hace, y yo puedo ver cualquiera de estos, si es impaciente, hablador, dominante, indeciso, reservado y el racional. ¿Por qué inicio de la clase de este día? Porque en el recorrido, si nosotros de entrada tenemos como las técnicas correctas para interactuar con cada uno de ellos, el recorrido va a resultar un éxito. Es decir, es tener una gran cautela. Porque una palabra que se diga, en este caso, no es verbal, a menos que quienes tienen, por cierto, que ni así le toca estar en tiendas físicas. Y creería yo que, por ahí me decía, que Susy también tiene tiendas físicas y tienen también en la web. Entonces, tanto personal como impersonal, tenemos que tener un gran cuidado. ¿Qué les voy a decir rapidito? Fíjense, con los racionales prácticamente estas personas lo que van buscando es, cuando decimos lo racional, ¿qué le van a buscar? Voy a colocar acá, voy a manchar un poco y solo me dicen si se ve. Con el racional voy a poner la R, ¿qué aplica? Aplica los números, es decir, nosotros ahí, como hablábamos en el día de ayer, en el CRM, tenemos que tener documentos, en este caso información, para poder nosotros hacer números rápidos. Ya sea cotizaciones, porque va razonando en cantidades que va a comprar, o le busca la razón a la calidad, le busca la razón a entrega, etc. Ustedes, ¿qué tienen que hacer? Pues estar preparados con información numérica, es decir, datos. ¿Qué más? Beneficios, ¿verdad? Los beneficios, acuérdense que siempre buscamos un ganar-ganar. Muchas veces se nos pasa por alto que el contenido, acuérdense, que publicamos a veces se queda corto, para lo que la gente nos va a preguntar o va a curiosear. Aclaro que estos clientes estamos en el proceso de conquista, estamos desde cero, no los conocemos, y yo les mencionaba ayer la matriz de cuatro áreas. Yo quiero regalar, fíjense bien, puntos, aunque no les voy a dar puntos como mis alumnos habituales, me gustaría quien levanta la mano y me dice que el buyer persona, que todavía lo vamos a remarcar, les decía yo cuatro áreas para poder empezar a maquinar, si yo digo es racional, pero tengo que ver de dónde es, ¿verdad? Entonces, ¿quién me dice por 200 puntos que ganan que fueran dólares? Más obvio es cierre de mes, que bueno, ya 200 dolaritos no nos caen más. Pero ¿quién se anima por 200 puntos imaginarios? ¿Cuáles son las cuatro variables que tenemos que estar ahí? Es decir, números, porque por cierto, a veces dicen, hay municipios que son muy codos, algunos son dadivosos, otros sobreabundas, y entonces, ¿qué pasa? O sea, sabemos de que no vamos a tener el mismo tipo de clientes de acuerdo a esas cuatro variables. No sé si Rosa Villalta, yo me imagino como que está recordando, si quiere ganar los 200 puntos, ¿cuáles serían las cuatro variables que yo mencioné el día de ayer para poder ubicar el buyer persona y poder ver el tipo de clientes? Es geografía, demografía, lifestyle y los hábitos de consumo sociales, comerciales. Y es un poquito apoyando lo que usted comentaba, yo hago venta en línea, mucho en el marketplace y en grupos así de Facebook, y lo del parte de que ciertos departamentos consumen más que otros, sí le doy la razón, ya que casi que el oriente es el que menos pretexto pone versus occidente. Y eso nada más. Ok, por cierto, para no herir susceptibilidades, lo hicimos a manera de chiste, porque yo tuve dos personas del occidente, no voy a decir el nombre del departamento, pero sí hacíamos chiste en el sentido de que el regateo, que los precios, y obviamente hay parte de razón, y quiero aclarar que el cliente racional puede estar en los tres niveles desde un cliente que tiene poder adquisitivo y alguien que quizás no tiene mucho poder adquisitivo, pero le va buscando una lógica según su forma de pensar, ¿ok? Entonces, ese sería lo primero, y le vamos a dar 300 puntos, porque lo dijo rápido y lo tenía. Yo sé que todos y todas tienen apuntado. Ok, vamos a lo siguiente. Tenemos racional, reservado, indeciso, dominante, hablador y el impaciente. Entonces, ¿qué pasa? Les voy a dar una técnica que, échensela más que a la bolsa, a su kit de herramientas como Community Management. Les repito, sé que algunos tienen conocimientos técnicos, herramientas muy técnicas, pero hay una vieja escuela que no nos va a abandonar. Les voy a manchar acá. Y esto jamás se les tiene que olvidar. ¿Cuándo se les va a olvidar, Rosa Abierta? Jamás. Nunca. Never, ¿ok? Excelente. Fíjense bien, ahí hay cuatro letras. Entonces, para cada cliente, el racional, el reservado y lo demás, la letra T, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que saber el tiempo que disponemos para darle atención. ¿Ok? Si sabemos que es un impaciente, él tiene el tiempo, no es que tenga el tiempo corto, yo creería que más es un hábito de que es como yo le llamo a las personas hiperactivas, personas súper hiperactivas o que es a veces multitasking, a veces anda cotizando, anda manejando, está en mil cosas. Entonces, con esa persona hay que tener cautela y nosotros tomar el control en el tema del tiempo, calificar cuánto tiempo tengo yo para atender a un impaciente, a un racional, en que eso nos va a ir el tiempo. ¿Ok? Y también tenemos la siguiente E, que se llama el espacio. Es decir, en espacio tenemos que poner nosotros, saber con las variables geográficamente donde está mi cliente, es bien importante. ¿Por qué? Porque también yo ya puedo como perfilar, a veces no sé si les ha pasado, no me van a dejar mentir, que a veces empezamos a interactuar con clientes y están fuera de mi rango de atención, porque como estamos en redes sociales, de repente alguien está en Oriente y le está escribiendo de Oachapán, por ejemplo, o de Sonsonate, y nada que ver y gastamos tiempo, por eso es bien importante que esto lo vean, cómo hacer un filtro, por eso les digo, ¿de qué municipio me escriben? De entrada. ¿Por qué? Porque sabemos que así podemos perfilar. Ah, muy bien, me escribe de Sonsonate. Sabemos que Sonsonate tiene pues 16 municipios, algo que sí les pido a ustedes, mis queridos marketers, que si no es necesario que se los aprendan quizás todos de memoria, a nivel de país, a menos que ustedes tengan cuentas grandes y trabajen con empresas grandes que sí tienen que tener presencia en los 14 departamentos, sí les sugeriría que sepan por cada departamento qué zonas al norte en su municipio, al este, al oeste, etcétera. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a tener un panorama, un mapa de conducta, como lo mencionábamos ayer, en las dos variables, geografía y demografía, solo vemos población, es decir, a qué público estamos llegando. En la parte de abajo decíamos cuál es la parte lifestyle, y también la parte de la conducta, los hábitos, y eso nos va a servir mucho para empezar a filtrar, y cuando yo digo de cuánto tiempo dispone, para que yo le responda a sus preguntas, ¿ok? ¿Por qué? Porque así ponemos un timeline, y a veces estamos también nosotros saturados. Tania González tiene una pregunta, yo con gusto la escucho. Hola, Leigh, buenas noches. Una consulta, al momento de nosotros crear una campaña, de acuerdo a las políticas anteriores que tenía Facebook, Facebook, y a lo que es Marketplace, Marketplace cuando uno hace una publicación, automáticamente le desplaza lo que es la ubicación. Eso significa, tengo una duda y siempre he detenido, que es cuando hay más público activo en ese departamento, o en ese municipio, en base a interés de compra, o cómo lo puedo relacionar. De acuerdo ahora actualmente a Facebook, cuando uno hace una campaña, automáticamente a ellos le dirigen lo que es la ubicación. Sí, hay tres cosas. Si es campaña con ads, acuérdese que usted ha pautado con el algoritmo, es decir, usted ha programado su campaña, y él le va a tirar un rango de alcance, según el cual usted delimitó. Entonces el algoritmo lo que hace es, y esto no sé si, cómo lo manejan cada quien, pero obviamente le va a dar prioridad, por tres formas. Primero, por como geográficamente usted delimitó la campaña. Segundo, donde hay más interacción, por tema, es decir, el tren, es decir, cuál es el tren, o sea, qué es lo que ata a su producto. De hecho, lástima que, que no le dio el de marketing, no es porque yo lo dé mejor, sino porque, a veces ahí unimos preguntas, en cierta manera. Lo que pasa es, de que el algoritmo, lo que va a ver es, geografía, trending, de hecho, si gustan, apunten ahí, usted lo que tiene que ver es en Google Trends, en Google Trends, usted puede ver cuáles son las palabras claves, que están, porque a veces en las campañas las ponemos por intuición, las palabras claves, entonces el algoritmo de ellos, le anda buscando las palabras claves, para girar en torno a su producto, hablemos de calzado, el caso de Genia, ella tiene calzado, cuáles serían las palabras claves, que tiene que atar usted, ya sea que use hashtag, o en la programación de la campaña, tiene que ver, calzado, primero si es, hombres quedan muy genéricos, hombres de, tantos años a tantos años, porque no es lo mismo, un calzado de hombres, de 20 a 25 años, o 20 a 30, a un calzado de una persona, ya adulto mayor, entonces mientras más, te limita la campaña, lo que hace el algoritmo, si yo no le doy la orden, él le va a priorizar, como le repito, por el producto, la geografía, y todo lo que va relacionado, es decir, los beneficios, o lo que más se comente, porque, ¿qué es lo que más se comenta? las tallas, si es calzado, las tallas, los colores, y precios, ¿ok? Por ahí vamos, si es por ejemplo, una sala de belleza, si va a hablar de tintes, tintes de qué, o sea, qué tipo de tintes, si es de alguna marca en específico, un producto que se aplica, y ahí va a ir todo, o sea, el algoritmo lo que anda buscando, es que en el tiempo así, hallarle todos los prospectos, calificados en base a su producto, o su servicio, ¿qué pasaría con educación? José Bautista está en educación, ¿él qué va a ir? A él lo que le interesa son sus dos carreras, pero ¿qué gira en torno a la carrera? No solo el tren, ¿cuál es el tren? ¿de qué se habla? Si normalmente lo básico, general, uno dice son dos años la carrera, ¿pero qué más abarca? La gente quiere saber el plan de estudios, el prospecto, quiere saber si es necesario uniforme, o qué tipo de uniforme, porque como todo va cambiando, ¿ok? Entonces, lo más recomendable es que, cuando son campañas pagadas, que lo delimite bien, porque un error es que a veces, como repito, queremos abarcar muchos municipios, y no hemos sondeado de dónde, por eso es necesario que nosotros, el CRM, vayamos cuadrando de qué municipio, tengo más auge, pero no solo el municipio, de qué colones, ¿ok? Porque a veces todo va por añadiduras, es decir, les voy a contar, antes que se incrementaran las campañas en Facebook, a mí me tocaba hacer con la vieja escuela, un mapeo, un mapeo en los municipios, entonces, por ejemplo, en una universidad, lo que hice yo, ir a 24 municipios, tardamos más de dos meses, porque lo hicimos a pie, entonces hicimos encuestas tradicionales, etcétera, a lo que quiero llegar es que, pudimos ver por carreras, en las cuatro universidades del departamento, de dónde geográficamente alimentaban a la población, de qué municipio iba más a esta, de qué municipio iba más a esta, para ya tener un mapa de acción, y obviamente, pues hacer campañas de mercadeo tradicional, con perifoneo, con radio, etcétera, porque ahí se abarcó, qué radio escuchaban, qué programas de televisión, si le gustaban flyers, si le gustaba perifoneo, entonces, en resumen, ahí pudimos mapear, de qué municipios van, a qué universidad, para decir, ah, ok, aquí están, para esta, aquí está, para nosotros, luego nos íbamos a las carreras, cuáles son las carreras más demandadas por municipios, entonces, obviamente, ¿qué pasaba? Habían unos que era así, para la competencia, porque ellos eran fuertes en esta carrera, y así es, o sea, para, como dicen, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, lo mismo va a pasar en todos los productos, si es educación, por conveniencia, yo digo, pues sí, aquí pasa el transporte público, aquí pasan las rutas, por sentido común, yo digo, aquí me va a conectar más, este tipo de clientes, y luego empiezo a ser un poco más profundo, y ya digo, por cada municipio, cuál carrera, en qué centros educativos estudiaron, y ya voy viendo ya el lifestyle, si vienen de centros públicos, si vienen de centros privados, pero si son de centros privados, a qué se dedican los padres, cuánto ganan, entonces, es un poco complejo, en los tiempos de antes, ahora es más fácil, porque todo a nivel digital, se logra, permítame, hola, 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 perdonen, no sé qué pasó, se quedó en blanco, me estaban escuchando así lo último que estamos hablando de lifestyle, ingresos por perdonen, perdonen ¿me escucha José Bautista? todo bien Nick, todo bien ah, disculpen, no sé qué pasó se cerró el Zoom y estaba preocupado pero bueno, gracias José les decía que la pregunta que hacía la compañera Tania era como pues Marketplace o Facebook Ads es lo que le voy a buscar alguien me preguntaba ahí permítame, ponía threads, no, ya le voy a escribir en el grupo permítame no sé qué sucede con el link permítame en este caso va a ser lo que yo publico, siempre me voy voy a Google para hacer que municipios están más activos en interés de lo que yo voy a vender pero mi duda siempre ha sido porque me tira unos departamentos de interés en el artículo que voy a publicar y la página o Marketplace me tira otra entonces realmente a mí me confunde y con la gente de Facebook contaba esa parte entonces ya el viernes que yo voy a armar la campaña me dicen voy a ayudar y se va a dar las herramientas para saber por qué para que te des cuenta por qué te está tanto esa esa como esa falla de geográfica me dicen siempre he tenido como esa duda no sé por qué lo que pasa es que aquí pasa como parecido a Google Earth Google Earth en Estados Unidos y otros países que tienen la versión pagada resulta de que en la versión pagada es súper caro pero obviamente hay empresas que pagan grandes cantidades por tener en tiempo real la circulación de satélites y pueden estar monitoreando transporte totalmente en vivo lo mismo pasa con trends puede hacer de que el momento les voy a de verdad les voy a poner este ejemplo cuando usted utiliza el Google Earth gratuito esas imágenes pueden ser de 24 horas antes ok y queda como solo pausado que cuando hizo el satélite como es la versión gratuita lo mismo pasa en trends no es al 100% efectiva porque no le está midiendo en tiempo real o como que estuviéramos en la bolsa de valores que está viendo cada país en tiempo real que bolsa va cayendo cual se mantiene cual subió cual vaya a pique es un decir digamos un poco técnico para que usted tenga en el entendido que por qué razón no tenga un grado de como de esa fidelidad de los datos es por eso oye es por eso porque se puede decir que son como las versiones de cualquier plataforma digital que nosotros utilicemos versiones la versión gratuita o que no tiene alguna suscripción puede tener ese no sé Tania si ustedes tienen alguna versión premium pregunto antes porque no voy a asumir algo que no sea pero pregunto si lo hace en normal es decir Google Trend normal o tiene alguna suscripción porque así le van incrementando los beneficios de acuerdo a la suscripción que yo tenga fíjese que Marley sé que trabajo pero no al 100% pero al menos un 60% del público es como vulgarmente hablando le ha atinado para que puedan ellos tener mayor interés al producto que es moto en general ok sí pero repito tiene una versión de Google Trend que es empresarial es decir paga una suscripción porque eso es lo que va a generar también la calidad de los datos no para ejecutar ok entonces ahí tienen un dato de Google Trend o Google Tendencia eso sería lo que pasa también depende de las publicaciones acuérdense que el Marketplace de hecho tiene errores a veces a veces usted ve no sé ahí sí no he profundizado pero a veces no cuadra algunas publicaciones y uno se basa como que por el municipio digamos que alguien anda buscando carros a veces no cuadra digamos ciertos datos ya sea porque lo llenaron mal o alguien también a veces miente en algunos datos como para poder vender más que todo en vehículos yo he visto que a veces ponen un precio y nada que ver ¿verdad? entonces por ahí vamos no sé si respondería la pregunta de Tania sí muchas gracias le agradezco sí ok sí de hecho como todo lo que es gratis acuérdense que va a tener un factor de riesgo es decir se le llama en estadística porque yo soy mercadolo se llama el margen de error dependiendo la muestra que tanto yo capturo datos puede ser que minimicemos el error mientras más población abarco pero bien ese es un decir ahora seguimos con voy a volver a presentar porque se me cortó la la misión y José me confirma cuando ya esté visible sí ya se ve una pregunta entonces podríamos decir que las tendencias van cambiando de acuerdo a a cada zona geográfica nos recomienda que hacer una publicación específicamente para esa zona o definitivamente tenemos que segmentarlo de acuerdo a lo que nos tocamos porque la compañera mencionaba que le tiraba a cierta zona verdad entonces pero quizás no sea es el público que ella estaba esperando probablemente pero si nos recomienda entonces o hacer varias publicaciones segmentando de acuerdo a lo que nos tira y de acuerdo a lo que a lo que está en tendencia sí vamos a aclarar algo voy a agregar una 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 lámina porque se puso buena la clase les voy a mostrar aquí con con los datos vaya fíjense bien voy a poner una lámina en blanco fíjense bien aquí hay un misterio que antes me costaba es que miren todo es como cuando usted empieza una carrera uno va aclarando cosas uno poco a poco va entendiendo va haciendo como más amplio su conocimiento les voy a contar no es un secreto sino que es algo que se prende poco a poco fíjense bien mencionan como como le atino con las publicaciones no existe una varita mágica lo que sí existe es lo siguiente les voy a colorear acá miren usted hace esto digamos que esto es un anuncio y yo lo tiro para unos puntos geográficos ok y yo lo pauto digamos que aquí le pongo municipio uno municipio dos municipio tres un ejemplo qué pasa hay que ver tres cosas lo primero yo lanzo según mi diseño y según lo que yo siento que va a pegar qué hay que hacer nosotros vamos a denominar la publicación que sería la publicación digamos A y empezamos a probar entonces empezamos a validar de cada municipio cuántos prospectos y empezamos a validar pero qué pasa eso me pasó con una marca no voy a mencionar el nombre que fue hace el año pasado a finales del año pasado ellos son una marca grande y me decía mire por ejemplo fue con email marketing yo les dije mire prueben con la pero qué pasa les digo yo la imagen a veces tiende las imágenes que utilizamos tienden a indirectamente y también inconscientemente como a sesgar es decir como a excluir ciertos públicos que sí pudieran conectar con mi marca por qué fíjense bien voy a hacer no soy muy bueno dibujando pero digamos que aquí están los chicos las chicas y aquí hay niños adolescentes entonces qué pasa les decía yo pasemos entonces a probar la publicación B y veamos qué pasa con las edades porque puede ser que está en el municipio pero yo estaba en un rango de edad yo les explicaba eso lo hacemos mucho en marketing vamos por rangos de cinco años calculamos la publicidad rangos de cinco años si son adolescentes que 18 20 de ahí 20 25 25 ya para arriba ya son adultos joven entonces hacemos entonces una prueba con un anuncio B que ya lo tengo acá por eso lo marco en azul pero ojo a veces tenemos que ir probando con porque como nosotros quisiéramos que un solo diseño nos dé todos los resultados y yo le decía esta marca grande y le digo no es así porque ellos me mandaban las páginas web todas las promociones yo eso sí lo hago y lo hago con gusto ustedes me pueden mandar al cierre de la clase mándenme sus publicaciones y me dice qué público entre comillas yo quiero capturar pero la publicación inconscientemente me deja fuera varios públicos entonces hago un comercial A un comercial B luego un C para ver dónde me pega más es decir ¿por qué? porque hay municipios que va a haber conectado más adultos jóvenes ¿sí o no? José y tan en otro va a haber más adultos mayores entonces pueda ser o sea por ciertos horarios recuerden que también las redes sociales cada público tiene su hora para conectar y va a estar rotando es decir la interacción está día y noche día y noche entonces ¿qué vamos a hacer? hacer una serie de anuncios y empezar a probarlo y aunque sea la misma campaña pero ir bien ah ok en este municipio tengo más adultos jóvenes en este municipio tengo más ya adultos chavo rú por ejemplo y aquí tengo entonces ahí vamos probando y vamos haciendo los cambios en el CRM se fijaban que decían ajustes vamos haciendo los ajustes y vamos encuadrando donde va más Tania volvió a levantar la mano no sé si era de la vez anterior no 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 es actual este en base a lo que usted comenta me pasó una situación en la campaña de julio no tenía resultados de elite pero este cada conversación me la estaban cobrando a 89 centavos entonces yo sentía muy caro porque invierto alrededor de casi 40 dólares mensuales y genero lo que son casi 10 mil 12 mil dólares en el mes de ventas de motos entonces en julio a mí me pasó y no daba por qué cuando yo me metí a leer las políticas de Facebook era porque yo la publicación las campañas las estaba dirigiendo a un público de 18 a 65 años estaba a un rango demasiado exactamente entonces modificé pausé la campaña y modifiqué la segmentación en base a la edad y la probé ponerla de 25 a 55 entonces ahí me empezó a funcionar porque era público directamente para personas o sea Vargas Ronald ya eran personas que estaban interesadas en ya en esos créditos que normalmente el BAC y otras empresas X les dan a personas de 23 en adelante entonces ahí sí me generó pero es bastante si uno como obviamente este es como una rueda de una rueda de llanta Vargas Ronald se va aprendiendo aprendiendo porque por ende desde pandemia nosotros no nacimos aprendidos y nos costó adaptarnos a este nuevo sistema a este nuevo mercado entonces es como muy complejo porque cada mes van cambiando todo y hasta la forma de publicar igual cuando uno descarga una imagen de una empresa de una página y esa misma imagen uno la publica ahora en Marketplace ya no lo reconoce el mismo público es bien es bien terrible realmente claro claro gracias no sé si José tenía la mano o era de la anterior y luego Kenia la compañera Kenia vaya vaya ok muchas gracias adelante Kenia hola ok Kenia hola una de las técnicas que traté de la manera de grabarme y aprenderme cuando estudié marketing digital es de que para las fechas como para publicar un producto las que tienen mayor como que relevancia y uno logra vender los productos o servicios es los días digamos unos aproximadamente unos tres días antes de días de pago de hacer publicaciones porque así como que el consumidor es como que se programa y dice ah esto lo voy a comprar el el treinta o lo voy a comprar el quince el día que me paguen entonces siento que esa es como una buena técnica publicar unos tres días antes digamos 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 que un día el trece catorce quince hacer publicidad para vender el producto y igual los días viernes sábado y domingo que son los días en que uno tiene más como que descanso y uno como que se mete más a las redes sociales y es cuando uno toma como que mayor interés en los productos que ofrecen ok muy bien muy bien hay un detalle muy bueno lo que dice pero recordémonos que también vamos a clasificar los productos que son quizás como que en el año se pueden mover varias veces ese es uno y muy bueno el rubro que se está tiene esa ventaja que estamos en el retail en el retail estamos hablando pues de que se mueve obviamente a raíz de que hay personas que de repente por su trabajo se les gasta rápido el calzado ok o hay quienes que por moda dicen no este mes se me antoja porque es verano utilizar tal calzado ahora bien que pasa con el rubro de mi querida compañera Tania ella está en un rubro que le vamos a proyectar a que cada cuanto va a estar rotando una motocicleta entonces ojo con eso vamos a ser como complementarios para algunos van a tener la ventaja de que durante el año las campañas como ella lo dice pueden anticiparse y por el presupuesto pues se puede ir en una quincena ya sea al 15 o fin de mes pero en el caso de las motocicletas yo quería cerrar con algo para que cada quien como que le busquemos el lado esto es una de como puzzle verdad es un rompecabezas por ejemplo en el caso de educación se va a proyectar una carrera a dos años y cuando lanzan las campañas los educandos es decir perdón los que van a trabajar con los educandos que serían los centros de estudio cada quien va a tener un ciclo lo que quiero llegar es con los dibujitos era para cerrar esta parte que yo creo que quedó más que claro es que los grupos de anuncio les dije el A es como el titular es decir el concepto si es motocicleta yo digo voy con una enduro por ejemplo ok pero ese enduro podemos validar en la primera prueba que en estos círculos pequeños que yo estaba marcando ahí es por ejemplo lo que estamos hablando RL voy a poner los rangos de edad yo voy a ir testeando a donde se me fueron ciertos rangos y ahí ya voy a empezar a ver ah ok aquí está para este modelo pero quería también atar algo a lo de los anuncios que vamos a ir probando por campaña es decir motocicleta enduro si es motocicleta turismo si es ninja no sé si las tienen cada quien sabe lo que ofrece pero así va a ir probando ABC y puede hacer que de la saque a su uno a su dos a su tres y eso lo va a ir tirando público y ahí usted va a ir agarrando pues quien está haciendo pues las campañas validando donde se me va lo que es el tipo de cliente ok y a prospectar un poco más fácil no sé si ahí quedamos bien porque cerraría con no la clase sino que este punto para seguir con la siguiente lámina que son varias es lo siguiente hay algo que a mí me ayudó y le voy a dar los créditos acá porque va a quedar en YouTube hay una compañía mexicana que se llama Happy con triple P algo que me gustó mucho que ellos trabajan es lo siguiente fíjense bien porque cada uno de ustedes trabaja en grupos de anuncios pero para que conecte el contenido les voy a mostrar acá esto que que también es muy importante es así peso y teso el teso yo me lo me lo me lo adapté porque hay fíjense bien a la izquierda en el peso estamos hablando de lo que son los prácticamente los servicios que ofrecemos y en el teso serían los productos ¿qué significa? rápido en este caso cuando estamos atendiendo servicios ¿qué problema le vamos a ayudar a solucionar al cliente? y si el mensaje solo es una imagen y no le dato una indicación sobre el problema que estamos atendiendo con ese servicio yo tengo que tener la E de estadística tengo que tener datos tengo que haber hecho un presondeo ya sea por comentarios en redes sociales para decir ah ok estas edades por ejemplo si usted va a promover moto ¿cuál sería? sería esos productos son tesos en vez de problemas ¿cuál es la tendencia? ¿cuál es la moto que está de moda? ok ¿qué voy a hacer después? antes de lanzar ver la competencia ver las marcas grandes casi siempre se recomienda como mercadólogo vea los tres niveles vea los pequeñitos los medianos y los grandes y vea sus campañas vea quién le interactúa más por el tipo de modelo que se parece a lo que usted tiene puede hacer que usted no maneje la misma marca y si es producto vea la tendencia la T significa tendencia entonces yo digo ¿qué tendencia está en el producto? y en el servicio si es un abogado una sala de belleza es un servicio un contador es un servicio en el caso de educación es un servicio entonces ¿cuál es la tendencia? ok ¿qué estamos conectando con chicos de 16 a 18 años? ¿cuál es la tendencia en el caso de producto y en problemas para el caso peso para servicios? ¿cuál es el problema que la gente tiene? ok los padres de familia ¿cuál es el problema que quieren resolver? ya sea hay quienes que dicen ¿cuáles rutas pasan por ahí o no? ¿para qué educación? ¿cuáles son las rutas más cercanas? ¿cuánto valen los pasajes? ¿cuánto es el presupuesto que voy a invertir para etcétera? y el peso es trending si es ropa ¿cuál es el trending? ¿cuál es la ropa que está de moda? la E es lo mismo la ESO va a ser igual para ambos solo lo que va a cambiar si es servicio problema la E de estadísticas ok en ambos casos estadísticas vea dónde está sonando más y haga cuenta y diga cuántos de edades por zona qué datos tengo estadísticos luego ya usted ve esos dos cuáles son los problemas cuáles son las estadísticas entonces vengo yo y voy a aparecer de campeón campeona con mi solución y es un producto que soluciona si alguien que tiene por ejemplo figura un poquito si es flaquito ok alguien que sea un poco más más fornidito fornidita ahí vamos solución que le ofrezco la solución y por último la O como yo se lo se lo voy a pues imagínense a ofrecer es decir que le voy a a ofertar ok que le ofrezco la O de oferta entonces ya viendo las tendencias y estadísticas yo ya presento mi propuesta de solución y mi oferta ya con precio me copian ahí no sé si les ha parecido una forma de equilibrar si son servicios T E S O tendencia perdón productos tendencias estadísticas lo que es la solución y la oferta que yo tengo y si es la parte de los servicios cuáles problemas si es un abogado él va a delimitar si es problemas familiares tutela de hijos si es abogado ahora si es penal porque alguien lo metieron preso por un no sé algo delictivo etcétera ah ok el abogado el community manager de un abogado tiene que ver cuáles son los problemas que en ese municipio por eso valen las estadísticas en ese municipio qué es lo que más suena cuáles la los problemas que más suenan ahí y yo voy a aparecer con una solución para ambos casos tanto para servicios mi solución y mi oferta es decir mi precio y ojo ojo yo también tengo que tener bien claro cuáles son mis límites porque ahí en la oferta error a veces de comunicación que lo vamos a ver las últimas semanas cómo alineamos equipos de marketing y ventas sí porque a veces hay errores de comunicación y se lanzan unos precios que no son rentables o a veces son precios que muy ajustados etcétera eso tiene que ver con la o de la oferta entonces no sé Tania Kenia y José que eran como los que estábamos interactuando ya con esto complementaríamos que para que los anuncios los anticipemos un poco más ver qué problema hay en caso de mi rubro pues si es educación educación si es belleza belleza si es servicios de construcción yo he tenido una empresa hace otro curso anterior de una empresa grande a nivel nacional entonces yo le decía cuáles son pues los problemas que ustedes van a solucionar con los servicios de construcción que usted ofrece si es para empresas si es para gobierno si es para personas y esas personas tienen cierto nivel económico entonces así va a ser la campaña que voy a lanzar para cada público no sé si quedó un poco más claro adelante comentarios José todo claro el panorama bastante amplio y con la solución que ya usted expresó acá con este tema de tendencia peso y todo esto me queda muy claro ok excelente entonces en las campañas más que hacer como la publicidad tradicional decir ah voy a poner este chico esta chica en una campaña no hay que ver que público voy a traer y ver pues el panorama en el municipio o los municipios que yo logro abarcar y eso nos va a ayudar mucho entonces vi unos likes José está satisfecho Tania y Ken estamos bien ok todo claro gracias gracias no sé si alguien más me dice pero mi ruro que me dice porque como no hemos tratado con los demás por ejemplo Susi me decía hoy al inicio de la clase que ella está con importaciones de productos chinos yo pues sugerencia sería en la tienda física hay que ver de qué municipios visitan más hay que ver si son emprendedores hay que ver si son personas que a veces solo van a comprar ya sea por temas de gustos ok entonces también nosotros por eso voy a cerrar acá y me voy a adelantar bastante porque se puso bastante bueno acá me voy a ir en esto miren el CRM en el CRM ahí hay que ver el tema de cada rubro por ejemplo la compañera Susi si es mayoreo pues sabemos que el mayoreo vamos a hablar de precios diferentes ok cantidades diferentes si es al detalle pues sabemos que ahí si muchas veces no es muy conveniente quizás a veces regatear porque que me lleven una unidad pues a que me lleven mil cada 15 horas y el volumen que maneja entonces las campañas si es ya en marketing digital si yo voy a traer por ejemplo emprendedores pues obviamente mi campaña va a ser enfocada a emprendedores si es mayoreo pues voy a hacer una campaña mayoreo y así voy a ir probando ok incluso me va a decir mira es mayoreo pero puede ser si es un mayorista de oriente no va a ser lo mismo un mayorista de occidente si es un mayorista de zona norte a la zona sur adelante Susana bueno Elixi fíjese que con respecto a los clientes tenemos clientes ejecutivos tenemos clientes emprendedores entonces creo que tenemos demanda en ambos rubros y también con lo de los productos fíjese que anteriormente éramos una empresa más que todo de mayoreo pero ahora como todo va cambiando competencias y todo entonces se cambió a detalle a unidades entonces realmente estamos viendo las ventas y pues fue una estrategia bastante útil porque ahora pues la gente obviamente no va a llevar la docena solamente quiere uno entonces realmente bastante estratégico vender de esta manera ok claro si lo que pasa es que como hay diferentes pues opciones que nosotros nos vamos a ir como dando ya la tarea de ir como filtrando y obviamente si pues mi empresa tiene la capacidad de tener stock de tener capital para invertir en existencia ¿a dónde me iría eso yo? fíjense bien el marketing lo que hace el marketing es administrar el mercado yo se lo pongo bien fácil el marketing es prácticamente qué técnica yo hago para que la oferta y la demanda nos encontremos ¿verdad? ok eso es lo que hace el marketing en territorio en las tendencias etc atención al cliente lo que se encarga es de que después desde el inicio en todo el proceso customer journey si son nuevos pues deleitarlos entretenerlos y luego capturarlos pero ya si son antiguos voy a mostrar acá espero que la tenga aquí a la mano creo que la instalé por acá hay una cuestión los clientes acuérdense que van a haber clientes aquí estaba el mapa de empatía no es lo mismo un mayorista que un cliente detalle ahora corporativo puede hacer que haya cliente corporativo o empresas etc usted puede brindar soluciones usted sabrá la cartera de productos que tiene pero si quiero remarcar una cuestión voy a mostrar aquí les cambio el embudo no sé si los KPIs que ustedes tienen porque a veces me preguntan pero ¿cuál es KPIs voy a definir? en cada parte del embudo si yo estoy en posicionamiento que es el lado izquierdo mi KPIs obviamente si estoy con visitas orgánicas o keywords posicionadas eso lo vamos a ver al final en el lead nurturing es decir cómo nutro los leads obviamente al principio solo son visitas orgánicas keywords posicionadas hay una técnica que se llama por ejemplo la long tail o cola larga es decir a veces por los keywords no están bien posicionados porque no los hacemos en base a lo que mencioné en la lámina anterior no van en base a peso es decir problema y estadística entonces ¿qué pasa? si yo hago mal la keyword hagamos un ejercicio si gustan eso lo hice con un grupo digamos que alguien está en un rubro usted está en el rubro de importación pero ¿cómo se denominan ustedes como tienda? ¿cómo aparece? porque si les pediría que al finalizar de la clase si me mandan los links y si me y si me dicen que autorizan que a partir de ahora si usted me lo manda vamos a hacer como parece que este video no se cuelga en YouTube pero no se está como que ahí promoviendo ¿verdad? miren no miren no no es como para nosotros es una lista de reproducción y más de alguien puede hacer que que lo pueda encontrar pero si están de acuerdo yo hago como un apoyo al revisar las páginas para ver si las keywords están bien porque pasan tres cosas primero el nombre comercial que yo tengo a veces está desalineado es decir en cómo yo me di de alta con el nombre de mi negocio ahí aunque parezca mentira muchas veces ahí partimos la primera falta de posicionamiento por ejemplo porque si usted se llama por eso quisiera que me diga cómo aparecen en Facebook ustedes la página la fanpage aparecemos como Bazar Reina ah ok ahí hay un detalle ustedes son importadores y tienen Bazar entonces ahí está el primer punto que se nos está yendo tráfico porque la gente si dice usted Bazar no me van a dejar mentir la mayoría de la época pues hace tiempo nosotros con qué identificamos la palabra Bazar puede hacer que en un momento Susi discúlpeme no lo hago a veces con malas intenciones verdad a veces trato de tener tacto para esta parte pero resulta de que no está alineado mi nombre comercial si bien es cierto por años puede hacer que lo haya manejado pero para Facebook Bazar que le va a tirar es decir la gente cómo va a hacer la búsqueda no le va a buscar por Bazar va a buscar por importaciones chinas importaciones gringas importaciones europeas me explico me copian ahí entonces ese es el primer error cuando nosotros nombramos la fanpage el algoritmo me está tirando para otro lado lo que es la captura de tráfico no es que no sea de calidad pero me ayudaría mucho a que mi nombre esté instituido como lo que yo ofrezco el producto que yo tengo para ofrecer y la solución no sé si me copian ahí son tres cosas el nombre de la empresa la descripción de la empresa y la categoría esas tres cosas me van a generar a mí todo el tráfico orgánico y aunque lo haya pagado pero me va a hacer ese choque es como cuando hemos ido a los pueblos y nunca hemos conocido y solo me dicen la colonia tal y la avenida tal no me dan número de casa no me dan referencias como se llaman las personas que yo voy o me dan el nombre erróneo entonces me va a costar puede ser que si lo encuentran entonces en las redes sociales lo que pretenden es como primer KPI que las keywords si sean posicionadas a través de esas tres cosas mi nombre tenga relación con lo que yo ofrezco muchas veces yo sé que puede ser que ya la marca pues sea conocida a nivel físico ok entonces por eso la gente lo busca pero a nivel de redes sociales al principio si me afecta poco como lo puedo remediar con mi descripción poner palabras clave en mi descripción si ya lo tengo así porque me pasó con una estudiante una participante que me dijo ya no la puedo cambiar está bien le dije va chivo no lo cambiemos pero las keywords en la categoría que estoy y en la descripción de mi página con esa la podemos arreglar para que tampoco entremos pues exagerados a cambiarnos el nombre de hace 10 años 15 años adelante tengo ahí a Vanessa y no sé si Susi me gustaría que ella me diga con lo que acaba de mencionar como se siente a veces como no es con el ánimo de hacer como regaño porque si nos prohíbe hacer como regaño pero es parte del aprendizaje adelante si licenciado acá en ese tema del nombre mi compañera Vanessa le va a explicar un poquito más del nombre ya que ya está más ahí verdad con el colega gracias gracias adelante buenas noches gracias Abby vaya fíjese que con el tema del nombre Bazar Reina en sí tiene una historia en los tiempos de la guerra jefes migraron para El Salvador en ese tiempo El Salvador no se tenía tanto la palabra almacén sino que se manejaba más Bazar por el tipo de producto que se vendía porque en ese entonces según tengo entendido mi jefe traía demasiado producto como para decoración entonces de ahí surgió el nombre de la marca yo sé en El Salvador es Bazar y lo asociamos con otro tipo de productos y no una importadora ok pero nosotros la empresa agarró el nombre Bazar Reina como un nombre propio haciendo alusión al bazar no de un no de una caracterización de productos sino como nombre propio ok entonces en los dominios ya aparece como Bazar Reina para que lo ubique casi en todos los motores de búsqueda incluso hay otro Bazar Reina en Brasil que quisimos comprar el dominio junto con ellos lastimosamente no se pudo para que no chocara con otro al nivel mundial ok y se pueda ver todo lo que sea la fanpage la página web de una mejor forma ahora bien en estado local en El Salvador por ejemplo nosotros atendemos a muchos clientes que son corporativos entonces para ellos conocer por ejemplo Bazar Reina ellos identifica es importadora pero ya lo estamos tratando de colocar como eso como importadora no como un Bazar que vende cosas como de costura que es lo que habitualmente aquí el salvadoreño tiene y de hecho lo que usted dice es verdad mucha gente ha llegado y lo que buscan es hilo encajes y cosas así ok pero nosotros en ese tiempo bueno mi jefe cuenta bastante que en ese tiempo que ellos migraron decidieron colocar ese nombre que hoy vamos casi como para 45 años de fundación buscaron ese nombre porque en ese entonces solo existía y empezaba a promoverse mucho más con más fuerza almacenes imán pero antes no vendían tanto producto entonces ellos decidieron adoptar ese nombre como nombre propio de la empresa no como una categoría para esa es mi aclaración ajá ok bueno vamos a matar tres pájaros de un tiro primero que Susi pues ya dio el espacio a su persona para que nos contara entonces tenemos dos cuestiones hay una historia tenemos ya un posicionamiento con el que iniciaron pero lo tercero el tercer pájaro que vamos a matar es el siguiente fíjense bien para todos y todas que vamos a hacer cuando ya iniciamos una marca estamos hablando de una historia bastante fuerte para las keywords posicionadas yo les recomendaría acá una un rebranding ok ahora yo entiendo desde la parte porque aquí hay dos pilares está la parte offline que ya inició y a veces en la parte online necesitamos hacer un rebranding que sería la campaña de que las personas ubiquen a Serreina ya con las nuevas tendencias es cierto nos dio con una una opción una oferta pero ahora podemos hacer un rebranding para que los keywords empecemos acuérdense que esto es así miren nosotros tenemos como una huella digital ok entonces si esa huella si bien es cierto ustedes la venían manejando ya con las partes físicas pero al hacer un rebranding vamos a poner los keywords nuevas que vamos a a posicionar como un rebranding es decir vas a Reina pero que ya tanto las nuevas generaciones las antiguas hagamos un refresh no voy a mencionar la marca pero le pasó lo mismo a una marca salvareña no lo voy a decir para que no tenga problemas yo más adelante pero les cuento hubo una marca que durante creo que unos 20-25 años tenía pues lo que era el calzado deportivo pero que pasó llegó un momento que se reinventaron y hoy están más enfocadas así sin mentirles quizás un 95% o un 90% digamos de la oferta que traían anteriormente que era calzado deportivo para hombres y accesorios deportivos para hombres si había para mujeres pero era digamos que 95% antes hace 20-30 años era masculino pero con la nueva relanzamiento hoy ocupa más el lugar las chicas verdad es una marca no lo voy a mencionar pero es del sector retail y es de calzado entonces hicieron el lanzamiento que les estoy hablando que lo hicieron con todavía con vieja escuela es decir hace 10-12-15 años hicieron las campañas televisivas radiales y reinventaron la marca y hoy cambiaron también el eslogan y pues tuvieron que hacer un rebranding para ubicar la nueva oferta entonces yo les recomendaría como primer punto porque ahí partimos todos todos y todas en lo que es el posicionamiento para que nos encuentren las keywords tienen que ir alineadas y sería buenísimo un relanzamiento con las diferentes públicos ya con los productos nuevos para reposicionar lo que es el algoritmo Vanessa tiene una intervención o no no sé si quedó levantada no 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 perdón quedó levantada ya la bajo perdón pero le parece el último comentario para que volvamos a tener visitas orgánicas pero con un rebranding necesitamos yo entiendo fíjense que perdón ya tuvimos un rebranding hace como 5 años la web todo red social empezó con ese proyecto un poquito más de 3-4 años la verdad no somos tan viejos en digital como muchas otras empresas el rebranding se hizo de forma casi que completa el logotipo todos los la tipografía pero empezamos con ese objetivo ¿verdad? quererlo posicionar ya de otra forma otra manera para que nuestros clientes ya sepan un poquito más pero los que se movilizan en el rubro y todo saben que Baza Reina tiene mucho mucho tiempo de existencia ahora bien nuestro objetivo es también llegar a esa gente que no nos conoce entonces también el objetivo de nuestro rebranding fue esa parte aún estamos en el proceso de aprender de crecer ya que para nosotros o sea 3 años en línea con página web y todo es bien poquito para gigantes que han tenido ya más de 10 años en eso y mucho más tiempo para ellos ya es como una experiencia bien diferente a la que nosotros tenemos entonces también esto también es parte del curso el por qué seguir aprendiendo también y cómo seguir creciendo y mejorando así que ahí estamos para servirle muy bien entonces de ahí vamos a partir al posicionamiento en especial pues como les repito a los clientes que van entrando verdad ya los demás como ustedes saben ya nos buscan ya saben que incluso puede hacer que tengan algunos clientes de antaño pero ¿qué pasa? el siguiente KPI son los números de rebote pero esto es para email marketing eso también está dentro de cuando ven el marketing digital a veces están mal configuradas las campañas de email marketing hay muchos rebotes hay mucho spam nos denuncian etcétera las nuevas visitas pues es decir hay personas que llegaron pero de repente se fueron por lo mismo porque no sé cómo explicar rápido lo que mencionábamos yo llego a un lugar muchas veces ha pasado que cuando yo asesoro negocios en físico a veces por los colores que tiene la fachada muchas personas no lo asocian con lo que dice que venden por ejemplo un restaurante tiene que tener unos colores de restaurante una sala de belleza unos colores de sala de belleza porque los colores venden yo he hecho también esa parte y a veces esas nuevas visitas no se logran porque a veces las personas dicen no pero quizás no porque veo que es por ejemplo uno dice veo pintado algo de rojo lo asocio con algo de hecho ahí si gustan la otra semana les voy a dar un poquitito de la psicología del color para que se den cuenta que en la parte física también eso afecta ok entonces nuevas visitas sería que que realmente la gente al ver mi página web mis redes sociales identifique pues no solo las palabras claves sino que también lo que yo estoy ofreciendo y cuánto es la duración media en este caso para la página web de estadía o de revisión luego para suscripción en algunos casos va a cambiar si son blogs obviamente la gente se suscribe pero aquí le cambiaríamos para el caso de la suscripción para redes sociales sería como que me sigan entonces cuánta gente me está siguiendo desde que nosotros tenemos presencia digital hay que estar viendo la tasa de conversión o de suscripción o de seguimiento ok y también de todas esas personas que o sea y con cariño de nada me sirve a mí que yo diga tengo mil que me siguen pero tengo datos yo de esos mil que me siguen cuántos me están comprando y ya los tengo mapeados yo si son clientes antiguos son clientes que desde que me dieron like cuántas veces me han comprado sucede que a veces eso no está calificado los leads es decir son ni siquiera se puede considerar leads sino que solo fueron conexiones es decir me siguen o alguien visitó mi página web pero no hay una una cómo se llama una conexión entonces eso también se tiene que medir para que las ventas pues se maximicen mientras más filtrado yo tengo desde arriba palabras clave las visitas los seguidores saber cuántos tengo solo como de bull me copian ahí es decir tengo mil pero esos mil cuántos realmente yo contrasto con información en ticket como yo también eso le llamo marketing demostrador como yo también en tienda física tengo forma de validar que la gente que está conectada pero que también está llegando al lugar y por último ahí sería números de conversiones lo vamos a a trazar o comparar o traslapar es decir cómo me está llegando la gente tengo que tener un mecanismo en el CRM de cómo conectar la persona que está en digital y también la persona que está presencial cómo están alineados ok y por último la fidelización se va a conseguir con tácticas especiales es decir estrategias de fidelización hay varias hay varias cuáles les puedo decir yo si tiene pues cliente frecuente si tiene mensajes de seguimiento si tiene promociones exclusivas ya sea que maneje VIP que maneje clientes estrellas como usted quiera clientes de antaño que los cuide de hecho hay un video creo que lo descargué se lo voy a mandar de un señor que fue el mejor vendedor del mundo de vehículos él llegó una época que vendía 18 vehículos al día obviamente pues en un país con mucha plusvalía con mucho poder adquisitivo pero es increíble que un vendedor venda 18 carros imagínense al día cuánto vendía al mes obviamente no trabajaba lunes a domingo pero él recibió no sé si fue récord Guinness no les pudiera asegurar pero si fue imaginen 18 por 20 digamos 360 vehículos mensuales y solo trabajaba 20 días es decir 5 días a la semana por 12 llegó a vender 4300 vehículos al año tiene el récord del mejor vendedor de vehículos pero ¿por qué? porque tenía un truco y se los quiero decir él tenía un CRM que en esa época no se llamaba así pero él tenía sus bitácoras y él cada día cada semana enviaba sus cartas imagínense por correo antiguo por correo postal él enviaba cartas y cada mes les agradecía a sus clientes y siempre les decía que si tenía algún problema imagínense cada mes él les decía que podía ayudarle si necesitaba mantenimiento no les estaba ofreciendo carro nuevo y decían de que ya para cada época que tocaba cambiar vehículos pues él era el que más la gente le compraba ya tenía su base de datos y él tenía un seguimiento ok así que eso sería pues lo del día de ahora todavía mañana nos queda la sesión final de la semana uno yo sé que están muy cansaditos les agradezco por haber aguantado y espero que para cerrar esta clase me hacen un solo favor un solo favor pero ya voy a cortar si me pueden escribir esto siempre lo hago para medir un poquito la satisfacción escríbanme así rapidito esto lo tienen que hacer en whatsapp del grupo normal de inbound pongan una cosa positiva que hasta el momento ustedes han sentido de lo que es pues mis presentaciones una cosa negativa verdad y una cosa interesante usted diga me ha parecido esto positivo esto interesante y esto negativo a mí me va a servir para si hay puntos negativos que los corrija a tiempo porque apenas nos conocemos y que puedan mejorar mis sesiones virtuales hago mi mejor esfuerzo y para mí es un gusto conocerles y poder atenderles en inbound marketing así que no sé si hay algún comentario para cerrar la clase no sé Rosa si nos puede dar algún comentario para cerrar no todo todo entendido la verdad todo muy claro y con los ejemplos de las compañeras creo que todos vamos a ir cayendo en cuenta y aplicándolo en cada una de las empresas para cual trabajamos ok excelente y ahí solo revisen si no se le puede cambiar el nombre más que todo con empresa grande no le vamos a cambiar el nombre pero al menos en la descripción y en la esas son las cajitas iniciales cuando configuramos los fanpage y tiene que ver el nombre pues la descripción y la categoría a veces le colocamos solo una categoría cuando a veces tenemos diferentes productos eso se lo voy a explicar mañana para seguir pues incrementando nuestra presencia digital así que muchas bendiciones que descansen que tengan un lindo sueño y nos vemos mañana si Dios quiere que tengan una feliz noche feliz noche gracias feliz noche que descansen feliz noche saludos para servir saludos bendiciones feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche